Yo creo que para mí, o sea, un bien común es respetar al otro y a la otra. Realmente el respeto, la solidaridad, la equidad, o sea, son palabras a lo mejor que uno las ve muy separadas, pero en un conjunto, o sea, es algo muy común, o sea, la naturaleza, no somos algo aislado de la naturaleza, somos naturaleza y por lo tanto tenemos que vernos como un conjunto. Gracias por ver el video.